Buenos días chicos, buenos días, buenos días. A ver, estamos continuando el mundo acelerado, el mundo del movimiento acelerado, ¿Está bien? Hoy continuamos con nuestro movimiento rectilíneo uniformemente variado, parte dos, ¿Ya? N, R, U, sus ciclas, N, R, U, T, variado, parte dos. ¿En qué consiste? Dícese más órganos. ¿En qué consiste este tema? Ya, tú hemos visto contigo la clase pasada, el FIAT. El FIAT hemos visto. ¿Está bien? Tú ya eres especialista en FIAT. Hoy día, mira, hoy día voy a colocar ese mundito acá chiquitito. Tengo mi carrito, ahí está el carrito, que se va a ir desde A hasta B, ¿No? Profe, recordando la clase pasada, desde A hasta B. Profe, recordando la clase pasada, ¿No? Cuando te decían reposo, cuando te decían reposo, chicos, ¿Cuánto era la velocidad? Abre. Cero. Cero, excelente. Cuando te decían reposo, la velocidad era cero. ¿Ya? La velocidad inicial. Velocidad inicial. Cero. ¿Está bien? Estamos recordando de la clase pasada. ¿Ya? Cero metros por segundo. En el MRU, B, la aceleración nunca cambia y es constante de ti. ¿Está bien? Si aumenta o acelera, ¿No? Su aceleración nunca va a cambiar. ¿Ya? Obviamente para ir desde A hasta B, ha tenido que pasar un tiempo determinado. Para ir de este lugar a este lugar, ha tenido que pasar un tiempo. Y ese tiempo, no te olvides que debe de estar en segundos. Ha tenido que aumentar su velocidad. La aceleración, como te dije. No te olvides que la aceleración debe estar en metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Al aumentar su velocidad, va a tener una nueva velocidad en este mundo, en este punto. Que va a ser mi velocidad final. Que debe estar en metros por segundo. Chicos, desde A hasta B, ¿Ha tenido que recorrer una pista o no ha tenido que recorrer una pista? Sí. Ha tenido que recorrer todo esto. Desde A hasta B. Todo eso. Eso de acá, ¿Sabes cómo se llama? Tú sabes. Se llama distancia que debe estar en metros. ¿Está bien? Hoy día, vamos a trabajar con esta D de distancia. ¿Ya? Hoy, nuestro tema, nos vamos a enfocar en esa D de distancia. Muy aparte que tú ya sabes el FIA. ¿Ya? Muy aparte que tú ya sabes el FIA. ¿Y cómo voy a calcular la distancia, profe, ahora? ¿Ya? Eso es lo que te voy a explicar. Tú vas a utilizar, chicos, la formulita de MRU. ¿Qué se aplicaba en MRU? ¿Te acuerdas? A ver, MRU. Primer tema del trimestre, MRU. ¿Dista? ¿Igual la velocidad por tiempo? Ahí es. ¿La cumbre era la hemotecnia? ¿O sí que hemotecnia ustedes aprendieron? ¿Cuál era la frasecita que utilizábamos? Había una frasecita que decía. ¿Te acuerdas o no? ¿No decía distancia igual velocidad por tiempo? Diego Vete. Diego Vete. Doctor Vete, ¿no? Ya. Fue así bien. Profe, voy a aplicar doctor... Sí, te invito por el mismísimo anónimos. Doctor Vete. Vas a aplicar doctor Vete, chicos. ¿Está bien? Doctor Vete. Profe, ¿igualito que MRU? No, no es igualito. Date cuenta que en este mundo hay dos velocidades. Entonces, al aplicar doctor Vete, vamos a considerar la velocidad promedio. ¿Está bien? O sea, va a ser tu doctor Vete así. Distancia va a ser igual a la velocidad promedio. ¿Y qué es esa velocidad promedio? Va a ser así, dame. Velocidad inicial. Le vas a sumar la velocidad final. Su promedio vas a sacar de los dos. Entre dos. Y todo multiplicado por el pie. Doctor Vete, aplicas, pero vas a utilizar velocidad promedio. Suma entre dos. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. Con eso empecemos a destruir tu vida. A ver. ¿Qué podemos hacer con eso? Activa tu cámara. Anderson, te ha sido de nuevo a tu chat. Este es chateador, ¿no? Y nadie le ve seguro. Nadie le ve. Uno. Dice así. Pregúntale, Eva. Una pelotita parte de este punto y va a llegar al otro punto. Vas a hacer el 1. Resuelve el 1, por favor. Su velocidad acá es 2 metros por segundo y acá es 40 metros por segundo. Dato. 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 Ha pasado, dice tu problema, un tiempo de... Pongo 18 segundos. Ha pasado 18 segundos. Calcula la distancia recorrida. Calcula esa distancia que ha recorrido. ¿Está bien? Listo. Ya, chicos. ¿Qué hacemos? Doctor Vete. Al tope. Aplicando, doctor Vete, chicos. Voy a colocar, ¿ya? Doctor Vete. A ver. Doctor con rojito, ¿ya? D. T. Date cuenta. Esa fórmula la vamos a utilizar cada rato. Cada rato. Díctame, por favor, Chiara. Díctame. ¿Qué voy a colocar en estos lugares? ¿Qué voy a colocar, por favor? Díctame. Díctame. Estamos acá en la pizarra, Chiara. ¿Quién coloca primero? Dos. Ya. ¿Quién? 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 ¿Quién va acá? Uy, no ve, creo. Va acercado. ¿Cuarenta? Cuarenta. ¿Ya? ¿Qué más? Abajo. Dieciocho. No. Abajo, 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 abajo. Acá abajo. ¿Qué coloco ahí? Sobre dos. Ahí está, mira. Este es tu plagio. Dos. 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 Acá abajo va dos. Y acá al costado, ¿quién va? El dieciocho. Ahí va el dieciocho. El tiempo. El tiempo es dieciocho. Listo, Chiara. Gracias. Listo, profe. Acabemos eso de un solo golpe. Sí. Dos más cuarenta, cuarenta y dos. Entre dos, veintiuno. Veintiuno por dieciocho. Veintiuno por dieciocho. ¿Cuánto es veintiuno por dieciocho, chicos? Y eso es tu respuesta. Así nomás vas a resolver. Vas a resolver en uno. Nada más. Eso nomás. Pasamos al siguiente ejercicio fija de Eva también. Bien. Seguimos. Ya. El dos. También es papayita. Lo vas a hacer. Ya. El uno y el dos son parecidos. Otro diferente hacemos. El tres. Tienes que resolver el uno, el dos. Ahora el tres. Número tres. Vaya resolviendo tu libro. Mientras yo voy graficando mi problema tres. Ya. Número tres. Número tres. Número tres. Ya. Número tres. Número tres. Vaya resolviendo el uno y el dos de tu libro. No te olvides. A ver. ¿Qué voy a colocar acá? ¿Qué voy a colocar acá? Acá también. Ya. Estoy colocando mis valores. Acá coloco dos segundos. Acá coloco veinte metros. Ya. Listo. Continuamos chicos. Continuamos. Ya. Me están pidiendo calcular en el número tres. Me están pidiendo calcular. Dice que parte del reposo como se muestra y calcula esa V. Esta V que estás acá. Parte del reposo T. ¿Qué aplicas? Profe. Me dan la distancia. Mira. Esta distancia ya cambia tu fórmula. Vas a aplicar doctor B. ¿Ya? A ver. Ángel. Díctame por favor lo que voy a colocar acá. Díctame Ángelito. ¿Qué voy a colocar acá? Reemplazando ya en la fórmula doctor B. ¿Qué coloco? Ángel. Veinte. ¿Qué coloco? Díctame. Díctame. Veinte. Díctame. Ah. Veinte. Acá. ¿Qué coloco? No sé. ¿Qué página es? Mira. Mira. ¿Qué página me pregunta? Oye. No te pases. Estamos en el segundo ejercicio y me estás preguntando qué página. Pásale la dos. ¿Qué página es, chicos? A su amigo Dormilón. Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Dormilón. ¿Ya? ¿Qué coloco acá? Al toque, chicos. Colaboren. Ángel. Pero. Muy bien. Acá. V. V. Excelente. Acá. Dos. Dos. Acá al costado. Dos. Dos. Excelente. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Listo, profe. Resuelvo. Sí. Cero más B te va a quedar así. B. Este 2 con este 2 con este 2 lo elimina. Me está quedando solamente con vida así. Tú sabes que la velocidad se mide en metros por segundo. Y acabo ese ejercicio. Eso es lo que tienes que hacer. ¿No? ¿No? Reemplazar nomás del Dr. B. ¿Ves que es poderoso, Dr. B? Poderosos. ¿Ya? ¿Ya? Ya está. ¿Ves? Pasamos al siguiente ejercicio. Y de ahí empiezo a revisar. Ya. El 3 ya está. A ver, voy a ver tu Eva. ¿Cómo está? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Hemos avanzado bien hasta ahí? O no. A ver. Según tu Eva. Ya el modelo 1 ya está. El modelo 2 ya está. Me falta. Ah, ya este modelito me falta. Voy a buscar. Voy a buscar ese modelito. ¿Dónde estás? Modelito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No está. No está. No está. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a buscar ese modelito. ¿Dónde estás? Esto no es. Parece esto, ¿ah? Parece. Creo que es esto. Creo. Se parece. ¿Dónde estás? Creo que es esto. Se parece a esto. En altito se parece. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Tú, Eva, 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 tú, Eva. A ver esto. Ya. Me da un tiempo. Ta, ta, ta. Relacionizar. Y me parece. Sí. Sí se parece. Siete. Modelo Eva también. Y de tarea. Siete. ¿Ya? Vamos a hacer el siete. ¿Qué dice tu siete? Vamos a platicar. Ahí está tu siete. Tu carrito, tu bolita, lo que tengas ahí. ¿Ya? Ahí está. Esta bolita dice que ha partido con cinco metros por segundo. ¿Ya? En un tiempo de cuatro segundos. Ha acelerado, dice. A una razón de tres metros por segundo cuadrado. Y me están pidiendo cuánto es la distancia que ha recorrido. Eso me piden. ¿Ya? Eso me están pidiendo. La distancia que ha recorrido. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Ah? ¿Cómo resuelvo eso? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ah? ¿Cómo resolvemos esto? No me queda de otra. Chicos. Tengo que aplicar la clase pasada. Por obligación. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque yo tengo que saber este dato. No tienes este dato. Doctor, vete, me falta. ¿No? ¿No tienes nubecita? Me falta aplicar doctor B. ¿Cómo se utiliza entonces? Vamos a resolver. Recordando la semana pasada. ¿La fórmula cuál era? El FIAT. Recordando el FIAT. Aumenta la velocidad más acá. ¿Está bien? A ver, reemplazando con el FIAT. Esta es mi velocidad final. Voy a calcular F. ¿Está bien? Porque acá está F. El final. Quiero calcular F. A ver, chicos. ¿Quién reemplazo acá? Ayúdame. Ahora sí, Ángel. ¿Qué coloco? ¿Qué coloco? ¿Qué coloco? ¿Qué coloco? ¿Ah? ¿Cinco? Cinco. ¿Ya? ¿Más? ¿Qué coloco? ¿Más tres? ¿Tres? ¿Qué coloco a su costado del T? El tiempo, cuatro. Cuatro. ¿Cuánto te sale F? Todo ya, resuelto. Treinta y nueve. ¿Diezinueve? Treinta y nueve, profe. ¿Qué? Treinta y nueve. Date cuenta que estos de acá se están multiplicando, ¿ah? Diecisiete. Están multiplicando. ¿Cuál treinta y nueve? Ah, ya. Sí, Ángel, están desayunando, pero recién. Ya, Ángel, ¿cuánto ya sale? Ángel, te escucho. Diecisiete, profesor. Diecisiete, excelente. Diecisiete metros por segundo. Gracias, Carita, te está ayudando. Diecisiete colocas acá, ¿ya? Acá colocas diecisiete. Y ya encontraste ya. Ya encontraste lo que te faltaba. El final. Y luego ya haces de nuevo tu doctor Vete. Tú ya eres experto con los doctores Vete, ¿no? Doctor Vete, aplicamos ahora sí. Doctor Vete, porque ya está complejito. Doctor Vete, aplicas ahí. Reemplazando, por favor. Mayuri, vístame, ¿qué voy a colocar ahí? ¿Qué coloco? Doctor Vete, ah, estoy aplicando. Doctor Vete. ¿Qué coloco? Cinco. Doctor Vete, es la fórmula. Doctor Vete, doctor Vete. ¿Qué coloco acá? Mayuri. Cuatro. Cuatro es la distancia. La distancia es cuatro, Mayuri. O sea, cuando mides una longitud, dices cuatro segundos, ¿así le dices? ¿Ah? No. No. No, pues tú vas a medir tu distancia en segundos. No es cuatro. ¿A quién coloco acá, Mayuri? ¿Tú puedes? A la D. A la D. ¿Qué coloco acá, Mayuri? Víctame. Cinco. Sigue. ¿Qué más? Más diecisiete. Sí, sí, está bien. Sigue, sigue, dígame todo, todo, dígame. De frente, yo ya coloco nomás. ¿Qué coloco acá? Acá. Habla. Por cuatro. Ya por cuatro. Abajo acá, ¿qué coloco? Entre dos. Entre dos. Ya está. Listo. Profe. Mitad. Uno. Mitad. Dos. Cinco más diecisiete, veintidós. Por dos. Tu distancia saldría cuarenta y cuatro metros. La distancia se mide en metros. Dos. No olvidarse, por favor. No se mide en segundos. Tienes que saber qué es, cómo se mide la distancia para poder hacer la ubicación de su forma. Y eso es lo que te pedía. Nada más. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vamos a los comerciales y regresamos al toque. Ida y vuelta, por favor. Ida y vuelta. Ida y vuelta.